¿Qué es la petición de la monarquía o república? Cuando el propio gobierno de manera indirecta o directa a través de los ministros de Podemos cuestionan la figura del rey y la monarquía a fin de cuentas aunque más que nada la figura del rey abdicado. Se trata de una actitud absolutamente hipócrita porque no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos ante la vieja costumbre española de hacer leña del algo caído porque el rey Juan Carlos siempre ha sido así. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía de su poca inteligencia, de su afición a las mujeres y al dinero fácil. Lo que ocurre es que se respetó en tanto el consenso de los partidos se ha venido sosteniendo ya que este estado de partidos que tenemos ahora se catalizó gracias a su figura, uniendo para siempre la figura de la monarquía con la de la oligarquía de partidos como opción conservadora del régimen. Propulgar ahora en este momento un referéndum o proponer sobre la monarquía o república es de un infantilismo absolutamente total cuando no directamente mala fe. Es absurdo porque de nada sirve elegir entre la forma de estado si a la vez no elegimos entre la forma de gobierno. Elegir entre república y monarquía sin elegir a la vez entre democracia, partidocracia o parlamentarismo es absolutamente inútil. ¿De qué nos sirve tener una república de partidos? ¿De qué nos sirve tener una república parlamentaria? Pues exactamente de lo mismo que mantener una monarquía de partidos como la que tenemos ahora. No supondría cambio alguno entre la relación de gobernantes y gobernados. La forma de gobierno y la forma de estado están necesariamente relacionadas entre sí. La primera de ellos como sistema político, la forma de gobierno, y la segunda, la forma de estado, como garantía de ese sistema político. Es decir, es la relación que existe entre la forma de estado y la forma de gobierno entre la potencia y el control. Recuerdo yo hace muchos años que había un anuncio en la televisión de una marca de ruedas de coche que decía que la potencia sin control no es absolutamente nada, no sirve para nada. Y ponía de ejemplo un gran deportivo pues pegándose un tortazo tremendo a gran velocidad por no tener las ruedas adecuadas. Pues en lo político y en política esto es plenamente aplicable. La potencia, es decir, la monarquía o la república como forma de estado, sin control, sin democracia, perpetúa la dominación bajo otra forma de estar. Por eso de nada sirve un referéndum entre monarquía o república. Lo que es necesario es un periodo de libertad constituyente que dé elegir a los gobernados entre las tres opciones que están presentes en todo grupo social constituyente. Así lo decía Jelinek. Y que se relacionan entre distintas formas de estado y distintas formas de gobierno en cada momento histórico de una nación. En nuestro caso y por el discurso histórico español, esos tres grupos que Jelinek refería, que son la opción conservadora o el grupo representado por la opción conservadora, la opción reaccionaria, en segundo lugar, o la opción innovadora, vienen respectivamente representados la conservadora por la monarquía de partidos, la reaccionaria por la república parlamentaria, pasada y fracasada, y la innovadora por la república constitucional. Como vemos en estas tres opciones constituyentes, se ligan la forma de estado y la forma de gobierno. No es un simple referéndum entre monarquía o república absolutamente inútil que no nos llevaría a ninguna parte. Porque nosotros no queremos un referéndum entre monarquía y república simplemente. Lo que queremos es un periodo de libertad constituyente que nos permita alcanzar la democracia y garantizarla institucionalmente a través de la república constitucional. ¡Suscríbete al canal!